Quédate conmigo, baby yo no sigo, otro que tu amor, tu sincero amor, amor, amor Cuéntame, cuéntame, todo lo que sientes, háblame, háblame, dime que me amas I wanna feel you next to me, lady, I love you, baby, estoy loco, mami, loco por tu cara Y creo que tuve que me enamoré de ti, soy loco, mami, te quiero esta noche, morena, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu dulce cara, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu cara Quédate conmigo, baby yo no sigo, otro que tu amor, tu sincero amor, amor, amor Cuéntame, cuéntame, todo lo que sientes, háblame, háblame, dime que me amas I wanna feel you next to me, lady, I love you, baby, estoy loco, mami, loco por tu cara Y creo que tuve que me enamoré de ti, soy loco, mami, te quiero esta noche, morena, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu dulce cara, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu cara Te quiero más, te quiero más, te quiero más, más que todo Te quiero ahora en mis brazos, mi vida, morena, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu dulce cara, tu guado a ti, señorita, ven pa' mi Me gusta, sí, me gusta tu cara, tu cara